Antonio Rodas, Huguito Araujo y Zavala, esos cuatro llevan su vida en cristal. Claro, Rodas y Araujo. Son sus campeones de América. Araujo. Claro, Araujo y Rodas. Tremendo muchas gracias. A veces, no somos justos. Ustedes, los ejes y los asuntos de la realidad de radio, no sabemos cómo la charla de los precios de la hora de la vida del equipo. Es una charla fuerte. Y eso es lo que hay en el primer equipo. ¡Maxus Frías! Maximiliano Frías. Jefe de equipo, ¿no? Jefe de equipo. Este que programa los viajes, los hoteles, este tiene un laburo también. Este que se va a dormir último. Está en la puerta del hotel controlando. ¿Tú cuando llegaste, Ramón, Cristal concentrado ahí en la Florida, ya, no? Sí, en la Florida. ¿Con quién dormía? ¿Con tu compadre Ramón? Dormía con el cóndor meñán, que le da unas pesadillas a mi padrino. Ya, increíble. Y el hoy campo del costado. Y yo en el diome. ¿Qué tal, eh? ¿Tú en el medio? En el medio. Y el cuarto de Ramón Miflin, ¿a qué hora apagada la luz? No llegaba, mi compadre. No, era una cuadra grande. O sea, había diez camas, doce camas. O sea, uno al lado del otro. Mi cama estaba para la ventana, por eso yo me despertaba para verlo jugar al Conejo Río, Uribe, a Mosquerita, todo, que estaban en los juveniles. Bueno, toda esta gente que trabaja dentro del comando técnico de Roberto Mosquera y que tiene muchísimos años en el club, ya han sido presentados en Lisbán, Linares, el doctor Ramón Aparicio, Eduardo Noriega y Humberto Caminos. El equipo de Ramón Aparicio. El equipo de Ramón Aparicio. El equipo de Ramón Aparicio. Ahora va a ser presentado el asistente técnico de Roberto Mosquera, Dulio Cisneros. Dulio Cisneros. Dulio Cisneros, la técnico también del equipo AFA Rima y que fue a Fulsal. Sí, sí. Hace un día la encravistad dice, la gente me conoce más por el Fulsal cuando tomo el Bondi y ahora que es asistente de Roberto Mosquera. El preparador físico es Sebastián Salvatore y es el que a continuación va a ser presentado. El profe Dulio Cisneros fue elegido el mejor técnico de Futsal. Un año, una temporada, un gran profesional. Y han hablado muy bien de este PF, de este preparador físico, del flaco. Nacionalidad del preparador físico. Es argentino. Es argentino. Y el que va a ser presentado ahora es Roberto Mosquera. Sebastián Salvatore es el preparador físico. ¿Cómo llegan los mensajes, Ramón? La gente feliz con el reconocimiento de Cristal hacia el gran Ramón, 10 años. En la Florida, Ramón. Dale muchos saludos a toda la gente de tu Twitter ahí. Asoma ahí en el túnel, sonriente, con terno impecable, corbata celeste, camisa blanca, Roberto Mosquera. El más feliz, ¿eh? Y este nació en el esporte en Cristal. Como jugador y ahora tiene la oportunidad de trabajar como técnico, bueno, mucha suerte para Roberto. Roberto Mosquera. También jugó Vide Mosquera en el esporte de Cristal, que era su tío. Veíamos en aquel video de presentación de esta jornada de la raza celeste, aquel partido con River, ese equipo, ¿no? Bueno, casi todos seleccionados en algún momento. Quiroga, Soria, Díaz, Chumpitás, Quesada, Mosquera, Percy, Uribe, Oblitas. Cuando le íbamos ganando 2-0. Claro. Que primero le echan al panadero y después me echan a mí. A mí me echaron por gusto. Sí, Rabón, ya. Va a hablar Roberto Mosquera. Le vamos a ceder el micrófono al técnico, al flamante técnico de esporte en Cristal. Gracias por la generosidad de tus palabras, Alan. A los 10 años llegué a esporte en Cristal sin saber que 40 años después iba a ser el entrenador. Raza celeste no nació para confrontar con nadie. Nació a través de una disciplina deportiva que se llama el fútbol. Lo que buscamos es la inclusión. Lo que buscamos es la paz. Y lo que busca la raza celeste es hacer bien las cosas. Y hacer bien las cosas no es difícil. Si no tenemos el ejemplo de un equipo que tiene 56 años de vida institucional haciendo bien las cosas. El hincha de la raza celeste, el dirigente de la raza celeste, el jugador de la raza celeste. Los comandos técnicos que han pasado por la raza celeste. Somos personas comprometidas con el futuro deportivo de esporte en Cristal. Pero siempre tiene que haber un embajador. Un embajador que nos muestre el camino como lo ha hecho por 20 años jugando al fútbol. Una persona muy querida por nosotros que hoy se va del fútbol. La condición de ídolo se gana de dos maneras. Primero, con un talento inmenso que le dio Dios para jugar al fútbol. Y con esa entrega de 20 años de fútbol, de talento, pero de compromiso, de sudor, de esfuerzo. ¡Roberto Palacios! Roberto Mosquera es el encargado de invitar al chorriano Roberto Palacios para que este ingrese a la cancha. ¡Roberto Palacios! 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 como ustedes se viene el momento emotivo de la noche el homenaje a Roberto Palacios con el respeto que se merece la gente de Sporting Cristal voy a robar una frase que acabo de leer Palacios es más blanquirrojo que Celeste me parece que el reconocimiento a Palacios es de todo el país de todos los equipos lógicamente con un valor agregado por lo que hizo con la camiseta de Sporting Cristal pero el Chorri es blanquirrojo siempre se entregó a la selección en el momento que han requerido su servicio ha luchado siempre el Chorri Palacios por buscar el éxito que todo el mundo está buscando que es llegar a un mundial también están los niños ellos son los niños el futuro bienvenidos wow un homenaje que se lo merecía esta era la forma como un ídolo de su categoría tenía que recibir el reconocimiento de la gente Daniel en este momento por lo que logramos observar el estadio está en un 95% lleno cuando enciendan las luces nos vamos a dar con esa sorpresa el estadio está completamente lleno y sigue ingresando gente y el Chorri una vez más demostrando esa forma de ser que tiene siempre emotivo no exagero cuando digo que estuvo a la cancha llorando con lágrimas en los ojos igual lo hacía su disco Brando por lo que su pequeña de esa manera ha ingresado el Chorriano que sigue siendo pasajeado aquí en el estadio nacional en realidad si tú amas al Perú el club Sporting Cristal te ama aquí gracias Chorri gracias por todo te vamos a querer siempre a recordar gracias y ahí están los niños de la escuela base del club Sporting Cristal abraza uno a uno con todos sus compañeros es espectacular también la producción de gracias Roberto de la directiva de Sporting Cristal que ha preparado toda esta fiesta para el Chorri Palazos y para toda la gente que se ha dado cita al estadio nacional realmente espectacular desde la salida de los jugadores de los fuegos artificiales todo el programa realmente para aplaudir y además Humberto me parece muy bueno ese detalle de juntar el presente con el pasado de involucrar a todos de involucrar a jugadores de este momento a jugadores que hicieron historia a los trabajadores a la gente que también es importante hay 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 muchas personas son importantísimas hay muchas personas detrás de el mismo trabajo de un equipo de fútbol el mismo trabajo Ramón Aparicio de de Roda la gente que trabaja en el día a día en el club espectacular impecable hasta ahora la organización y me parece muy bien pensada esta idea de involucrar a toda la gente que trabaja en Sporting Cristal el 10 dorado en la camiseta los jugadores de Sporting Cristal la familia de la raza celeste pasan a tener una banderola grande inmensa el que debe estar re contento es Cazulo por lo que sufrió el año pasado y era tener este este recibimiento de uno de equipos de Sporting Cristal este Cazulo volante uruguayo que la luchó hasta el final con el equipo de Trufillano debe tener una emoción Bárbara la verdad Cazulo para jugar este partido muchas gracias 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 un aplauso para esa bandera gigante que la cargan todos los jugadores todos los integrantes de la raza celeste Sporting Cristal es una familia gracias 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 a todos ahí están todos los integrantes ahí está la bandera gracias señoras y señores quiero a nombre del club Sporting Cristal agradecer a nuestro rival de hoy a la Universidad San Martín muchísimas gracias por su presencia gracias por participar en esta jornada de la noche de la raza celeste gracias Universidad San Martín muchas gracias señoras y señores ahora van a dejar la bandera y los jugadores de Cristal seguirán al vestuario preparar para el partido de esta noche frente a la Universidad San Martín que nos puedes contar desde el campo es el momento es el momento ya del saludo del saludo de todos los pequeñines de los integrantes del primer equipo para con las tribunas ya estamos llegando a la parte culminante de este homenaje ahí está el aplauso de la gente el chorri permanece en la cancha con sus dos hijos y en cualquier momento ya los jugadores ingresarán al vestuario para volver con el chorri en la cancha con el chorri en el equipo titular porque va a jugar el chorri en el equipo titular de este Sporting Cristal versión 2012 en este nuevo equipo Roberto Mosquera el chorri va a arrancar con el número 10 en la espalda ¡Gracias!